Hola, mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. De Las Guardias me presentan Phil. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Dad cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kioskos. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videopost y oigo un montón de cine, y creo que 500 pesetas dos días, tres euros, un par de días, o tres. ¿Entonces? Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Pues ya confesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, good morning, Vietnam, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a esta jornada especial aquí que tenemos montada del E3. Ayer estuvimos por la tarde con las conferencias en directo de Microsoft, de Xbox One, y luego nos vimos en diferido seguido a Bebesla. Esto lo podéis ver ya en el canal principal, yo creo que ya debe de estar subido, estará a punto de aparecer. Y hoy vamos con las conferencias que hubo anoche, principalmente veremos ahora, que ya la tenéis aquí en pausa, Sony Playstation, y de seguido nos veremos a Ubisoft. Para ello contamos con la presencia, nuevamente, de Luis Miqueta, Luis. Hola, buenos días a ti y a todos. Pues muy bien, muy bien, una buena mañana, parece que ha salido soleada, y a ver qué nos cuenta Sony. Luego tenemos también a Mario, que también lo conocéis, bueno, de ayer y de otros muchos vídeos. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, aquí, bien, con ganas de ver lo que nos enseña Ubby y, bueno, y Sony. Y hoy se nos incorpora un nuevo fichaje, que es Noel. Noel, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí andamos, para ver qué saca Sony. Vamos a ver, a ver con qué nos sorprende. Bueno, antes y al empezar, vamos a decirlo, Mario, nos has dejado, por lo menos yo me he quedado un poco ahí, con ese Kickstarter del Siemo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Una pregunta, espera, antes de todo, creo que la imagen de la cámara que está estática, tío, se te ve a ti estático. ¿Lo veis alguno más, vosotros? No, yo lo veo... Vale, ahora, ahora, pero... Digo en el directo. Vale, sí, está estático, ahora debería de cambiar, debería de cambiar ya. Vale. Debería de funcionar, ¿eh? Yo lo estoy viendo cambiando aquí abajo en el OBS. Vale. Es que está ahí pillada, la voz se oía, porque lo estoy oyendo yo por como un plan diferido, o sea, pero... Nada, ¿qué me estás diciendo? Estamos con el Kickstarter este de Siemo, que... no sé, será verdad, será mentira. Dos millones de pavos y están para lograrlo tal que ya, vamos. Sí, sí, creo que ahí, si nos ponemos ahí todos, ahí, gana, ahí... Bueno, a ver, y sin ponerte, a lo mejor tú no te pones y te quieres poner y dices, y eres el tres millones uno, yo qué sé. Y nada, primero de nada, saludar a la gente del chat, a Miguel Cobo, a Fransil, a Edgar Piña, a Juande, y de momento estamos aquí en familia y a los que se van incorporando. Decir, nuevamente, o agradecer a Juande, que tenéis su canal en toda la información de todos los vídeos que hay en este canal, tenéis su canal ahí en la información del vídeo, que esta transmisión tan pro no sería posible sin su aportación, con estos fondos tan geniales animados. Dicho esto, bueno, vamos a darle al play, me sostanzan todo hablando un poco aquí, tenemos como seis minutillos por delante y vamos mirando a ver qué esperamos y qué no esperamos. Vamos a darle al play a la conferencia desde el principio del todo y ahí vamos a conectar con los sonyers. Luis, mismamente tú, ¿qué te esperas o qué piensas o qué te gustaría a ti ver en esta conferencia? Bueno, pues el año pasado hubo una cosa realmente sorprendente, que fue que reaccionaron, bueno, el año pasado hace dos años, con mucha rapidez aquello de las restricciones que tenían a la hora de pasarse los juegos y todo aquello. Yo no sé si estarán con la misma velocidad este año de respuesta, pero claro, el ir detrás de Microsoft les da a veces cierta ventaja a la hora de sacar cosas así de repente. Igual salen con algo sorprendente o, bueno, pues igual son conservadores como fue yo creo ayer en Microsoft. De otras formas hay franquicias que estamos jugando todos, las Guardian y demás, a ver quién nos cuentan de una vez, a ver si definitivamente aparece o no aparece y seguro que va a sorprender. Yo creo, espero bastante más de Sony, pese a que digamos que ahora mismo lo tiene un poco más fácil, pero yo creo que va a haber, y no he visto nada de verdad, yo creo que va a haber buenas noticias de parte de Sony. Yo creo que sí. Yo ese de las Guardian, ellos dicen que sí, que están ahí y tal, pero ya se está convirtiendo también un poco en el CMU3 de Sony. Ni no, ellos dicen que no, que no está abandonado el proyecto, que no sé qué, pero ahí que está un poco abandonadillo, en el sentido de que no le dan mucha coba, ni enseñan mucho, ni, yo no sé. Noel, venga que estás ahí, ¿qué tal? Bueno, pues yo lo que espero es, pues primero que den fecha de lanzamiento en No Man's Sky. Oh, ahí me tocaste la fecha sensible. Ya, por favor, No Man's Sky, fecha de lanzamiento, por favor. Pues ya. Que ese, en cuanto digan la fecha, pum, ya está, reservado ahí, en cuanto se pueda reservar, se reserva. Y luego a ver si lo sacan físico o a ver cómo lo sacan, a ver el precio también que tiene, bueno, eso se verá después, aquí en la conferencia no lo van a decir, pues se verá después, pero ¿qué pensáis? No será típico precio de un juego indie, será más alto. A mí me da que no, que te van a sablear, me da a mí, eh. Y no lo van a regalar en el Plus, qué cabrones, que están regalando solo indies y ese seguro que no lo regalan ni de coña. No, ese no, ese no creo, no creo. Ese no creo. Y luego, pues bueno, luego dirán la fecha de lanzamiento exacta de Uncharted, con un gameplay en otra zona. Imagino que enseñarán un gameplay bastante amplio en otra zona. Y luego a ver qué dicen, a ver si sale de las Guardian y a ver qué más sale, pero... Lo que más espero es No Man's Sky. Yo, eh... Entonces como yo, Noel, venga, dale Mario. Yo, no sé, no me espero, no me espero nada, tío, no sé, no... Lo que te dije, lo de... Que anuncien ahí Red Real Redemption 2 o digan algo los de Rockstar, si salen, pero... Un Charted 4, vale. Pero es que no estoy hipeado con... Hoy en día, ¿para qué te vale la pena hipearte? Para que te pase como con lo que pasó con Ubisoft. Pues mira, para eso, además, no hipearse con nada. Y a ver, lo que me enseñas, como Bethesda, Doom 4, pues venga, Doom 4, así, Fall Out, así, tal. O como ayer con la conferencia de Microsoft. Hombre, espero que contraataquen ellos con algo a lo de... Lo de la retrocompatibilidad o lo de las gafas o algo, vamos. O algo con el servicio online, algo de que... A ver, ¿es que es algo de lo de Morpheus, igual? Sí, el proyecto, me imagino que presentará algo. Si lo sacan, pues bienvenido sea, como fue con el de Microsoft, vamos. Ah, igual, Luis, igual si no tenían nada pensado, igual se sacan bajo la manga después de ver a Microsoft y eso, del Morpheus, ¿no? Para contraatacar un poco. Exactamente, es que por eso lo comentaba que... Yo supongo que en esto llevan un guión ya marcado, ya desde hace incluso meses, pero luego tendrán alguna serie de cositas reservadas por si acaso. Mira, metal gear ahora. Sí, 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 mira, mira. Y en el caso de que, pues surjan algunas cositas de parte del rival, pues sacamos esto otro. Entonces yo creo que sí, algo habrá, ni idea de qué puede ser, pero es posible que sí que contraataquen con alguna cosa. Y espero que sí, que el tema de las gafas y realidad virtual de parte de Sony, pues también veamos un poco más. Pues no se sabe demasiado todavía. Bueno, yo ahí estoy con Noel, quiero saber ya qué pasa con Xenomance Sky y cuanto antes salga mejor. Ya te digo, tío, ya te digo. Sí, sí, ahí para catarlo Noel hay ganas. Además, ese tiene... es multijugador, ¿no? Se basa todo en multijugador. Sí, sí, se supone que sí, que estás conectado y tal, pero bueno, también advierten con la inmensidad de los planetas que es muy difícil encontrarse con gente, que va a ser difícil, no lo sé. Yo creo que, bueno, si la gente se cree o que yo estuve comentando ayer, no, están tardando tanto por lo de la programación está procedural, ¿sabes? Es que van formando los planetas y tal, pero no sé si al final será así, no será así. No lo sé. Para mí ese juego siempre me ha impresionado, tío, desde que lo vi la primera vez dije, es uno que me hizo comprar la consola, básicamente. Y poco más espero. Oye, me gustaría que hablaran algo también de a ver qué pasa con el servicio este de streaming, de al final si lo sacan o no lo sacan, cuánto va a costar. PlayStation Now. Efectivamente, sí, cuánto va a costar, cuánto no va a costar, que hablaran ya cosas ya concretas y claras de cómo va a ser, cómo va a funcionar, el catálogo que va a tener y todo esto. Y si tienen pensado saber por juego o haber tarifa, alguna especie de tarifa plana que compense o algo así. Sí, me gustaría que dijeran algo ya al respecto porque es una cosa de las que hablaron desde el minuto uno y estamos ya para dos años y como que, bueno, está ahí como funcionando a medio gas en Yankee Land y en tal, pero como que no se sabe todavía mucho en concreto. Entonces sí que me gustaría, en ese sentido, ver algo. Y poco más, hombre, sería un puntazo, Mario, si nos enseñan, si traen a los de Rockstar y aunque sea múltiple de la forma que enseñaran un Red Dead, pues... No, pero eso sería más uno, vamos. Eso es una lejana y... A mí que el Red Dead Redemption no me gustó, tío. A mí me pareció un juegaco. Bueno, saludos para Iván y estamos ya que se meten de lleno en el tomate. Exactamente, ¿qué hay? ¿En el 7.30? Sí, sí, ahora estoy en el 7.30, 31, 32. Vale, yo voy por el 20... Vale, estoy ahora en el 33. Yo por el 12. Bueno, más o menos, sí. Bueno, más o menos, sí. Más o menos, yo también voy por el... por ahí. 28, 45. Es que le di... La problema es que iba bien sincronizado, pero es que le di sin querer al click y, claro, lo paré. Unos segundos. Bueno, buenos días al resto también de usuarios que se van incorporando, que sois bastante para ser las 10 de la mañana un día por semana, la verdad. Sí. Tengo que decir que tenéis disponible la conferencia esta, supongo, a ver, si no nos la penalizan la otra, que ya estará disponible a estas horas en el canal principal, para los que no estuvisteis ayer por la tarde, así que la podréis degustar. Ahí próximamente la tendréis también en MP3, ¿vale? En cuanto tengo un tiempo, en cuanto tengo un tiempo. Voy a hablaros un poco del otro E3, del E3 retro, pero bueno, esto vais a tener un vídeo, ¿vale? Un vídeo esta semana que lo tengo que montar sí o sí. Sí. Tenemos noticias de un nuevo juego para Astral CPC, concretamente una aventura conversacional, que se llama El misterio de la isla de Tocla, que por lo visto parece ser que es una novela. Sí, sí, la he leído, sí, sí. Pues, a lo mejor nos puedes iluminarte un poco de qué va la novela, el argumento de la misma. Pues, si mal no recuerdo, efectivamente es una isla que se llama así, la aventura sucede allí, y es una isla, un poco en el sentido del parque jurásico, pero en el sentido de que es un parque de atracciones, no de que haya dinosaurios, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un parque de atracciones y entonces ahí van los chavales a pasarlo bien. Y luego lo que sucede de interesante es toda la aventura que sucede no por encima, sino por debajo de la isla. Que es que no quiero contar más porque la verdad es que a mí me gustó y todavía le recuerdo que lo leí hace muchos años y me gustó mucho. Es una novela bastante juvenil y a mí me gustó. O sea, que si hay una aventura, has dicho conversacional. Conversacional, sí. Tendréis de todas maneras esta semana, a modo de previa, que me pasara un material por anticipado. Haré una previa para hacerles un poco de promoción. La isla, el misterio de la isla de Tocla, la gente de Spasov, va a ser los que publiquen. Y me han dicho que la intentarán publicar o a finales de esta semana o como muy tarde, si tienen mucho jaleo, para la próxima semana, ¿vale? Así que, bueno, ahí lo dejo en el tema de 3 Retros. Os emplazo al vídeo que sacaré próximamente para ayudar a esta gente. Y nada, vamos a ver aquí, no sé qué están anunciando ya. Un juego de ahí, un juego sí que es en plan plataformas, aventura ahí de... A los LittleBigPlanes, vamos, algo con papel. Ahí haciéndole un poco la cama a Nintendo con la Wii U, ¿no? Tirando de la tableta y demás. Tierra, güey. Bueno. Sí, este salió ya en Vita, una versión. Vamos a ver si empiezan ya a hablar y empiezan a darnos madera. Oye, estaría bien que me confirmaran lo del Simu 3S. Estaría bien porque ya estuviera un poco ya atacado. Va, oye, podríamos hacer también, ya te digo, como... Así en plan de otra... Como un otro vídeo, otro directo, recopilando otras noticias que nos salen en las conferencias principales. Sí, sí, a ver si... Hacemos una recopilación de noticias y... A ver si mañana o tal, a ver que tenga ahí un poco de tiempo, nos podemos juntar otra vez o lo que sea. Los de 2K algo dirían también, algo pondrían y... Y Capcom y... Y ya te digo, por ejemplo, también leí algo de Mad Max, el juego este de tipo Sandbox de Mad Max, de Avalanche. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta ese juego. El Yuska, el Yuskaos van a hablar hoy por la tarde de los de Square, del Yuskaos nuevo. Square Enix. Bueno, ahí igual... Y Mad Max no lo distribuyen ellos también, que eso es de la misma compañía o que... Warner, Warner, Warner. Ah, vale, vale. Bueno, esto ahora sí que empieza ya, ¿no? A ver qué nos muestran ahora. Vaya, no puedo verlo ya. ¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas ahí, Luis? No, no, lo digo por la etiqueta de mayores de... Ah, vale. Bueno, un poco de todo. Ahí está Mad Max, precisamente. No, 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 no. No, 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 no. O algo así, ¿no? Se llama el que hay que sacar solo para Sony, ¿no? Están saliendo ahora los indies Ahí sale, tenemos 2K Por el 2K ¿Goshilla? Sí, van a sacar un juego de Godzilla Pero va a ser, bueno Va, un poco de broza, ¿sabes? Y un Street Fighter, ¿pone mucho hincapié ahí en Street Fighter nuevo o qué? Sí Sí, es exclusiva además de Play 4, el Street Fighter V Mira, salió ahí un Yuskauf me parece Ah, el juego este es verdad El de Lego El Until The Down Ese sí me molaría pillarlo cuando salga Que lo probé en lo de la Games Week de Madrid del año pasado Hablarán del fijo, vamos Pero es ese estilo Beyond 2 Almas y todas esas movidas, ¿no? Sí, es Interactiva y así Sí, es algo así, sí Qué ganas les tengo yo a esos juegos, joder Al Heavy Rain y al Belló Me quedé con muchas ganas de poder catar Pues el Until The Down este, Marcos Si puedes alquilarlo, comprarlo o lo que sea Probarlo, vamos Cuando salga o después, sin prisa, próbalo, tío Que te va a molar Que es un tipo de película interactiva Pero de terror Y entonces Tal Aquí viene el rollo de siempre de Somos los mejores Sí Lo tanto La nueva realidad, dice el tío de los Los juegos Hombre, a Xbox les están A Microsoft les están dando Les están ganando, ¿eh? O sea, bien Sí Xbox está por debajo del bastante Lo comentábamos ayer Que, bueno, yo decía que Microsoft tenía que haber traído Más Más artillería pesada Por si quiere ir recuperando terreno Porque Con lo que se vio ayer Yo creo que no basta Mucho multi Mucho tal Y Bueno, tienen su Gears of War Su Halo Tal Pero a mí como esas Franquicias no es que me gusten demasiado Pero claro, se basaron siempre en lo mismo En el Halo Y Quizás debería Y quedó lo del Quantum Break Que lo hablábamos Que quedó inédito No sé Si, lo van a Lo van a enseñar en Colonia En la Gamescom En agosto Claro Eh, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Listo aquí Fran Eh, no sé Que traduz Que traduz Que más quisiera yo, ¿eh? Que tenéis Bueno, vamos a ver Porque la gente Se flipó algo Tienen una historia De compañerismo De amistad De las Guardian De las Guardian Va a ser el de Until the Dawn Ya verás No, no De las Guardian Esa es del Siemo No, Fumito Ueda Esa pluma De las Guardian Esa pluma de las Guardian Sí Fumito Estaba la gente ahí esperando Vamos a ver Ya puede salir bueno Eh, porque Ya, ya, ya Eso sí Eso sí Les van a dar madera Hombre, si llegan al nivel Si llegan al nivel De Aiko Y Shadow De Colossus Ya es suficiente Bueno, se parece mucho, ¿no? A los dos Con su nombre Sí La estética es muy parecida Artísticamente es muy, muy parecido Pero está muy chulo, tío Esas escalas ahí De los edificios Con el personaje Sí, sí Es muy Shadow of the Colossus Sí Oye, se ve como Soy yo Se ve como Si fuera Como una niegrilla Y no sé cómo Raro, ¿no? Joder, mira el muñequete Ahí está Mira, mira el pelaje Guapo Espectacular, sí Ahora lo va a cabalgar, ¿no? A subir edificios Con el perrillo Bueno, no se sube Creía que iba a subirse a él Yo también, yo también Yo también El tío es Un poco celciadín O me da mila Sí Sí, sí Este sí Este sí es celciadín Tiene ahí un poquito Un toque, ¿no? Si te fijas En los personajes Tienen un poquito Toque acuarela También, igual Incluso Sí Sí, no La verdad que el estilo Artístico es Impresiona Y además es un estilo Característico Joder, ahí va Igual incluso Tienes que utilizar El bicho este Para O sea, cumplir Puzzles Y así Hacer caminos Pudiera ser Para que puedas Avanzar Acaba de convencer Esa niebla No entiendo Esa niebla La del Ahora Que pinta Para que pinta Para que no veas Los cadáveres Caer en el suelo Ahora que fijaros Bien en lo de la niebla Volumétrica Como se va desplazando Por el decorado De fondo Que eso está Muy bien hecho No es niebla Puesta ahí De cualquier manera Se va desplazando Una pasada Joder, lo del pelo De Las plumas Del bicho Espectacular El plumaje Es muy 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 bien Muy bien Conseguido Pero el escenario También se las trae Artísticamente Es enorme Si Si Una magnitud De las construcciones Pero La niebla Marcos La niebla Es La bruma Es Pero eso es bruma Eso es bruma Eso es bruma Porque la zona Tiene mucha Población Tío Tiene ahí Las fábricas Estaba bajando A tope Que claro En Playstation Siendo así Eso bueno Para disimular Un poco El rollete Pues vale Pero Si para disimular Por ejemplo En Sado de Closus Tenía bastante Bastante Popping Y así Pero bueno Era normal Era un juego De unas magnitudes Increíbles Para una consola Como aquella Pero a estas alturas Ya no Si está claro Pero bueno No se ve mal Mira ahí Está el tema De los puzles Que andar moviendo Y usando el bicho Hay una sensación De que por lo menos Aquí Es eso No sé si luego Tendrá otras mecánicas De juego Pero También es verdad Que teniendo Dos protagonistas Aunque estén muy bien animados Sobre todo el bicho Pues quizás Es más fácil Hacer entornos Un poco más Elaborados Y a pesar de eso Todavía tiene Todo este tema De la nebla Pero La verdad Joder No es que la verdad Es que técnicamente Lo que es el bicho Está muy muy logrado Si si Una animación increíble Si si Se mueve Parece movimientos reales Las físicas Son muy buenas La verdad Mola como se destrozó El Hostia El puente El tal Eh Que se va a tomar Por el culo La cola La cola La cola Impresionante Si Luego otra señal de identidad De estos De estos juegos De esta compañía La banda sonora Si Estaba pensando ¿Le pasará como Mario y Yoshi? ¿Sabes? Que está ahí En mitad del salto Y le deja Abandonado Dice Iván MJ Que no le cuadra Que el perro Parece que tenga Un ventilador En el pelo Y el niño Apenas se le mueve El vestido Si la verdad Es que El bicho Se le mueve El plumaje Que parece que está Ahí en medio Un torbellino No pero si que se le mueve Algo Al Al niño Si os fijáis Por abajo Y tal Como que le tiembla De continuo Mucho puzzle Ahora si lo va a cabalgar Ahí Subiendo Subiendo Si señor La música Espectacular Si la música Es La banda sonora De estos títulos Es brutal Mira ahí Como toca la guitarra Fueron perrete Impresionante Bueno Ahora entonces Todo el hype Que había Con el juego Ya y todo Ya estará La peña Más tranquila No sé Si lo anuncian Ya estarán No te creas Tampoco Bueno Mira Dicen que en 2016 Ya llega 2016 Todavía No Ya está Ahí 2016 Ya está ahí Hay que pensar así Si Luego Llega el 2016 Y es para el 17 Y vale No sé Ya Es un día Si que jode Un problema De esta De esta nueva generación Los continuos retrasos De todo el juego No hay un juego Que haya salido En su día Impresionante Yo espero Yo espero Que Metal Gear Solid 5 Se haga el 1 de septiembre Saldrá Y si no Pues Esperad 1 de septiembre Pero que dijeron Ellos que salías a fecha O lo has puesto tú No 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 Ya lo dijeron Antes del E3 Y ahora en el E3 Lo seguían poniendo 1 de septiembre Ya de hecho Lo voy a reservar ahora En julio lo reservaré Así que Y haré cambiazo En el mediamar Buenos días Waldo Que se incorpora aquí A la transmisión Si sabes Como funciona Lo de cambiazo Noe Si que das un juego Cualquier juego Y por Mira Ueda Que ovación Si 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 Un baño de masas Baño de masas Para fumir Si que das cualquier Juego y tal Y por 50 euros Te lo llevas O algo así Exacto Entonces yo haré eso Tengo ahí Unos Provolución De un euro Los japos Últimamente Están teniendo Como muchas dificultades En el desarrollo Juegos Van como muy lentos Todas las compañías Y ahora viene El nuevo proyecto De guerrilla Bueno Bueno es que Quieres que no Los proyectos estos Al tener Estas características De alta resolución De texturas Por mucho que a nosotros Nos parezca que Que la generación pasada Ya tenían que haberse Acostumbrado Pero realmente Cuando se llegaron A los parámetros Que se están llegando Ahora De 1080p 60 fotogramas Se alcanzó En dos o tres juegos Entonces Ahora que parece Que va a ser Un poco la norma Más o menos La guerra Si Va a ser la guerra De los De los De los Cuando Digamos Los motores gráficos Y todo esto Pues por fin Van a Estabilizarse Y claro Les ha costado Mucho tiempo Les ha costado Mucho tiempo A ver que Presenta esta gente De guerrilla A ver si es Un RPG O Trae que está Capturado Directamente De la consola Parece ahí Un poco Rollo prehistórico Eh Ojo que Se me tocan Aquí la fibra sensible Para que enseñe Vamos a plena La del bronzo La virgen Hostia Pues igual va a ser Que sea Si Había imágenes Por ahí Que salían Dinosaurios Mecanizados Y así En alguna Cosa Estable No pero es una mezcla Hostia A mi esto Me mola así Como un rol Va todo a tomar por el culo Tiene pinta Como la pelista De campo de batalla A la tierra Pero bueno Si Vi yo una Que no me acuerdo Estas clandestinas Hace 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 Cosa de un año No recuerdo Futuro Futuro Que Futuro Futuro Algo Se llamaba la película Que era algo así De como que se Fue todo a tomar por el culo Y al final aparecían Así como Dinosaurios La gente vivía así Como que había retrocedido La prehistoria Y tal Y Pues tiene pinta Si Mira los Lo de Lo de la iluminación En esta generación Es espectacular Es espectacular La verdad Los jugakos El witcher Es impresionante Lo de la iluminación Si Si Hostia Este juego Ya está poniendo Palotísimo Si No doy más pistas Pero ya me estoy poniendo Ya Como dejan que es un mundo abierto Ya Entonces apaga Y vámonos Como de decir Mi tribe Es el primer Es espectacular El sacar Un 1 La 360 Y el pretext Que se llama Enslab Enslaber Enslaber EnPC Si Es el tengo yo Si Ese está muy guapo Es tipo Tipo esto Bueno Pero No tan Como este Que este ya se ve Ahí más tecnológico Que Mira ahí tienes A los dinosaurios Mecanizados Ahí salen Si Mira que bichejos Ya se los hubieran puesto Normal Venga venga Que esto Que se supone Que es gameplay Si Hay como una flecha O algo Ahí indica No Mira Tía Será un mundo abierto Como sea un mundo abierto Abierto Mola mucho Puede ser brutal Mira Se supone Que se está escaqueando Ahí debajo De la maleza Si Se los he hecho Tiene como Unos pisos Ahí va Yo Si 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 En play Ahí salen los botones Si Salen las flechas Y Vaya nivel Aco Si Si Y tiene pinta Tiene pinta De que Tiene Toda la pinta De que es mundo abierto A mi me da esa sensación Espero que si Tío Porque eso puede ser Puede ser un tanto Impresionante Y así le meten Algún rollo De buscarte la vida Para temas de comer Y de tal Estos de De guerrilla game Se habían sacado Solo hasta ahora En play 4 El killzone Si Solo se habían dedicado A hacer killzone Además Para Sony Esta es una nueva IP De ellos Claro Esto promete Si Si Yo creo que Gráficamente Se ve de lujo Yo he notado Una pequeña lentización Pero igual es el vídeo No sé Si Esto habría que verlo También porque Pero bueno Que haya tirones No es malo Porque por lo menos Sabes que Si es bien Irreal Ahí hubo Ahí hubo un poco Con el bicho grande Pero No, no Que pinta Mira la destrucción De las rocas O sea Bueno Pues nada Habrá que pasar por caja A ver en que queda esto Si, si, si Este está comprobado Básicamente A mi por ahora Si A falta de saber Más datos Mira Este Para el que Hace una play 4 Y se lo quiera pillar Mira Si le hacen un pack De puta madre Este van a hacer Yo creo que harán pack Es que en esta generación El tema de las partículas Y Y Todas estas cosas Y la destrucción De elementos gráficos Esto se va a potenciar muchísimo Si ya en la generación pasada Se veía Relativamente bien O bastante bien Pues En esta es donde Estas cosas se van a notar Bastante más Y lo que decías tu Evisarma con la iluminación Del sol Ah si Es que es impresionante Lo de la La iluminación Ya 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 flipo con la iluminación Con el de Witcher Tío No 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 Si si No no Y joder Ya estaba haciendo una misión Que era a las A las No se A las 7 O a la Y esto que te pega el sol Del amanecer Que dices tu Joder Llega a ser hasta molesto Tío Si 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 Es impresionante Ahora verás Se cubre aquí de gloria Con la imagen Esta mítica De que te pillara Campo de visión Espectacular Eh Pero no quitar Perroñeros Si Quitaron el plano Horizon Zero down Zero down Bueno Parece ser que se pone a llover Así que cambio climático Dinámico Si No 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 Hostia A ver si se lo montan bien Y a ser posible Que lo hagan abierto Porque esto puede ser La polla con cebolla Tiene pinta Si De que sea Algo abierto Y que tenga una buena historia Si le meten la dinámica Si le meten la dinámica De juego Que dices tu Marcos De tener que cazar Para sobrevivir Y así Eso ya La hostia Square Enix Vamos a ver Que presentan aquí Puede ser un Hitman Un Hitman Sí Si hablaba de un Hitman Que podría haber El Hitman Tienes que probarlo Bisarma Que te va a gustar No jugué ninguno Si lo confieso Que no jugué Yo tengo ahí El Absolution Y está muy guapo Absolution Vamos Eso es la hostia Ese juego Tío Saludos para Yuservarna Buenos días A ver A ver Que me tienen ahí Vamos a ver No creo que va a ser Un Hitman Esto Vamos De momento Los únicos calvos Que he visto Han sido las mujeres Que salían ahí Desfilando Si Si tiene pinta De que sea Hitman Si Ah no No están calvos Están con el peor recogido Si Ese que está corriendo Bajo la nieve No es Hitman A mi me suena que sea Hitman Si Es que a mi me suena El Agente 47 Si Mira Mira acá en la corbata Ahí está Si Si señor Ahí está Mira Esto otra cosa Es que me mola Tío A ver que pone Square Enix Que uff A mi el Absolution Tío Me encantó Tío Me sorprendió Ese juego La potencia Si Si Bueno Y en ordenador Tiene que ser brutal Eso Buenos días Roberto Bienvenido Ahí lo tenéis Además La trama Adulta Y Y con humor Y con humor negro Que tiene la saga Hitman Pero no dicen Como se llama Pero bueno Esto todo Esto es CGI Total Y está trabajando En ello CGI Pero bueno Pero a mi ya me Saben Me mola Dicen Hostia Están trabajando En uno Y igual un señor Como dices tu Noel En la En la Alemania Bueno Gente A mi es que ya En la conferencia ¿No? ¿O qué? Está empezando bien ¿No? Con Es exclusivo De 4 Quiero pensar que sí No Es exclusivo Es exclusivo El The Last Guardian Se supone Que será también ¿O no? El The Last Guardian Yo creo El The Last Guardian Me imagino Pero el Horizon Es exclusivo Bueno Van a hacer El The Last Guardian Fijo Es exclusivo Con toda la pasta Que han metido ahí Es ese que era de Sony Bueno O igual no Igual Si hay quienes sacar pasta Y hacer una multiplataforma Pero vamos Lo dudo Hitman beta Primero en Playstation Por el cartelito De puta Bueno Que la pongan Para mitad de julio O no sé Oye Que el año pasado Sobre estas fechas Estaba yo jugando Al PT Este famoso De De Silent Hills Bueno Habemos Street Fighter Chavales Este es exclusivo De Play 4 También Este es exclusivo Mal lo tiene Mal lo tiene Microsoft Que se basó Básicamente en multis Quitando forza Aparte Esta Las gafas Y las gafas Esta franquicia La mayoría De la comunidad De jugadores De luchadores Que juega A Street Fighter Era de Xbox O sea que Esto Para la gente Efectivamente Que juega En Street Fighter En Xbox Esto les ha debido Sentar Pero vamos Y además Como nada más Tienen Perdón Como nada más Tienen el Killer Instinct Probablemente O el Mortal Kombat Pero es Multipletaforma Pues Joder Es que El Street Fighter 5 Tira muchísimo Entonces Ya veremos Vamos a ver No no Empiezan Sacan pesos pesados Ya del primero Llevamos nada Y están dando madera De momento Me está gustando Sí Yo a mí también Beta también ¿No? Ponen el cartelito Ahí detrás Pero va a salir También un PC ¿No? O no sé Qué dicen del PC Tienen ahí Unos mandos Igual hacen una demo O algo Pero bueno Esta gente De No sé si lo hablábamos Ayer Bueno Hace un tiempo Por lo menos Decían Que Decían que O sea Decían Kaz Porque no tenían Pasta Ni para Oh Esperad Ni para sacar Un Street Fighter A ver A ver Hay demo Pero hay demo De No Man's Sky No Man's Sky Gracias Bueno Bueno Que se dejen De demos Y que digan Fecha Pero ya Fecha A finales de año Por favor Pero ya Demo Te quedas Con la De Cierto Te quedas Con la demo Que están trabajando En ello Tienes que aguantarte Usar a Sides Sandbox Es full of choices Que no que no Que ahora dice en fecha Tranqui Ahí dice en fecha Como aquí Estamos en la frontera Entre dos facciones Puedo join Puedo tomar Sides Pero este juego Va a ser Online O va a ser Offline Multijugador Online Multijugador Si 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 Entonces Ya Veio aquí A Marcos Ahí Practicando Ahí Un día A la semana Ahí O los fines De semana Si El tema Es que nos tendremos Que encontrar Marcos Ahí por Los planetas Si Dicen que Joder Que es Jodidísimo Porque encima Lo que es un planeta Solo Tiene dimensiones Brutales Lo que es Solo el planeta Luego ya Aparte Todos los que hay Diferentes Tendrán que poner Algo Ahí están Enseñando Las galaxias Tendrán que poner Algo En plan Oye Los que tienes Agregados En plan Que te aparezcan Cerca Que puedas Quedar con ellos Claro Si no Vaya 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 No sé Si me imagino Que algún sistema Eso si que podrá Entra Porque es que Joder Un problema Que tuvo Este El juego Este El Bloodborne Es que hasta hace poco Pusieron un parche Para quedar Todos en la misma Partida Antes que tenía Que ser del mismo Nivel Hacer las mismas Cosas Para jugar Juntos Que mira que cantidad De este De planeta Esto es imposible Una pasada Mira va dando Atrás Y eso no se acaba Nunca Poh Caramba Dice que la mayoría Que nunca van a ser Visitados Es que Y sigue dando El tío Tienes que Tienes que jugar Ahí toda tu vida Nacho Claro La puta La de estos juegos Que Te quedarán Planetas A lo mejor Que son una puta Pasada Y que jamás Sabrás ni llegar Otros que serán Broza Ahí va el Katie Si porque Dijeron ellos mismos Los desarrolladores Que había planetas Que eran muy Digamos Planos en si O sea que No tenían Es que Al usar un sistema De generación Aviatoria Si Habrá planetas Guapísimos Y habrá planetas Muy sosos Efectivamente Pero bueno Eso también tiene su encanto De ir buscando A mi me llama También que te puede Que no solo Ir con la nave Que te puede Bajar de ella Y Y hacer tus cosas Es que un planeta Es enorme Solo un planeta Estaría bien Estaría bien Que le pusieran Aquí una opción También a lo Minecraft O algo así Que te pudieras Montar tú por ahí Tu casa En un planeta O algo Y buscar rollos Bueno se supone Que puedes comer Comerciar Y tomar muestras Y coger Si para mejorar La nave que tienes No era Si algo así Ahí mira Como se va aproximando Y va generando Atmosfera Te lo pone ahí Mira ahí Ahí se va a posar el tío Mira además te trae Descubierto por No sé quién Claro Primero que hay algo Descubierto por Visarme Dices tú Visarme A lo mejor Tendrás que poner ahí La pica Ha estado Explorando por aquí La hostia Oye Y ojo Porque luego Cuando te bajas De la nave El juego No tiene malos gráficos No hay que ser A mí me gusta A mí siempre me ha gustado La estética La nave me recuerda Un poco Al ala X De Star Wars Si Si Eso si Y el tema Tú puedes entrar A esos edificios O esas construcciones Que se ven por ahí Porque si que Si que vimos en algún vídeo Que se puede incluso Bucear Y demás Y entrar a cuevas Y la virgen Es que eso puede ser inmenso O sea Si ya encima Puedes entrar en edificios Mira ahí tienes también Un caminante de Star Wars Si 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 Walter Eso se iba a decir Ahí Ahí está Mira precisamente Lo del agua Y ha sacado el arma Que muy pocas veces Lo habíamos visto Ahí están los pececillos Descubierto Pues el agua mola El agua El pece Eso es Luego vas descubriendo Las especies también Mirad que pasada Hay una cantidad De bichos Y de la virgen Aquí como te Como te hagan misiones Como en los Elders Cross De vete a por 10 resubos De noche que A ver en que planeta Tienes que ir Me cago en la mano Mira ahí sube datos Pero eso que es Para subirlos al servidor Lo que has descubierto Desde estos bichos O O esas marcas indican Lo que se ha descubierto Y el que llega Lo ve Lo que ha descubierto En ese planeta ¿No? Puede ser también Ah Pudiera ser Pudiera ser Si O sea que al final Si que hay pica Hostia es una pasada Ver los bichos Por ahí corriendo A su aire Esto si que parece Parque Jurás Eh Ya se acaba ¿O qué? No dicen fecha Tío Dicen fecha A ver si dicen algo aquí Ahora Pondrán un video Un trailer Esto tiene que salir Este año Si o si No Ya lleva por ahí Rondando Desde el primer minuto También Eh En alguna parte Algo increíble Está a punto De ser descubierto Eso lo pone A la frase De Carl Sagan Si Vamos a ver Se van a otro juego Y no dicen nada Noel Estamos vendidos Completamente Se van a otro juego Oye pues Están soltando Pesos pesados Si Eso si Eso si quiere decir Me ha gustado Me está gustando todo Bueno Si luego ya te gustan Los juegos de lucha Más o menos Pero Y a ver ahora Es Un poquito con lo que viene Más media Más media Molecule Algún Plataformas O así Dreams Dreams Es un juego de sueños Que puedes explorar Que puedes explorar Los sueños De otros Eso estaba entendiendo Si Como que Si esta gente Además tiene Siempre hace Títulos Para compartir Cosas con gente Interactuar con la gente Etcétera Buenos días Waterpider Colaboración O sea que A ver A ver Haciéndolo con el mando ¿No? Como un spray Si Si Eso del spray Lo vi más o menos En plan minijuego Así En el En el En el En el En el En el En la cabeza Y en la cabeza Y en que consiste Esta parte De crear ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver, esto es como... ¿Será un rollo de que tú puedes montarte como un... Cada sueño es como si fuera un juego diferente? Aquí parece que es como de naves... Yo no lo sé... ¿Ahora se ha creado Zombies hay? Sí, debe ser una especie de que tú puedes crear como juegos diferentes, ¿no? Que son sueños en realidad... Ah, luego que lo moldeas tú, sí... Algo así entiendo... O el Spark que tiene Microsoft también... Sí... Y luego tú podrás compartir eso, que era lo que hablaban ellos, con otros... Y otros podrán jugar esos sueños... Eso es, eso es... Tipo lo que hacían en Little Planet con los niveles... Sí... Tiene pinta de ser un rollo así... Bueno, Dreams... Estas son especulaciones, ¿no? No nos queda claro del todo, pero... Tiene pinta de ir por ese lado... O sea, a ver que nos explique más, pero... Es que aparentemente podría incluso ser una especie de... De programa de animación... ¿Sabes? Pero... Lo sé... Bueno, saludos para... Miguel Plasencia... Que se incorpora por ahí también... No, algo habla de misterio... De una mujer... Vamos a ver... ¡Campo Santo! Qué guapos artísticamente estos juegos, ¿eh? Sí, están muy chulos, tío... Bien, otro juego de supervivencia o algo así... Sí... Este ya me mola mi... Bueno... Sí... Va cogiendo por ahí... Lo de escalar ahí mola, tío... Lo de escalar ahí... 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 No, no... Ah... Este no era el que eres un guardia forestal o algo así... Ni idea... Ni idea... Me suena... Me suena... Me suena algo así que ha habido anunciado... Sí, efectivamente... Claro... Firewatch, sí... A ver si nos ponen... Un guardia forestal... Sí, sí... 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 Lo de escalar... Ahora Destiny... Que ya está... Ese ya sí que es... Famosete... Y... Multi... Sí... Esto de... Eh... El de... Este de... De Destiny... Le gusta mucho a este... A Miguel Plasencia ahí... Mmm... Que... Lo tiene para... Para... Para Xbox One y... No sé... Bueno, tú le diste mucho, ¿no? Eh... A esto... Sí... Yo le... Yo le di bastante... Lo que pasa que... Al final... Pues eso... No... Yo pillé la edición normal... Sí... Y... Y... Si no pillas los DLCs... La gente que los ha comprado tiene... Más nivel... Claro... ¿Sabes por qué? Compras también para poder subir más de nivel... Yo probé la vez... A mí me gustó, tío... A mí me gustó... A mí me gustó el juego en sí... Pero a ver... De lo que prometieron a lo que es... Hay un abismo, eh... Sí... Quedó la gente un poco... De aquella manera, ¿no? Como que... Se esperaba más de lo que fue realmente el juego, ¿no? Claro... Porque yo lo que busco en sí... Es lo que hemos visto con... Con... No Man's Sky, tío... Un producto más de exploración... De... Que luego tienes esto... Pero yo pensaba que era más también... Que podías explorar y así, ¿sabes? Sí... Yo lo que he oído... Aunque no lo he jugado... Lo que he oído es que tenía poco contenido... Y que no lo iban renovando... Como suelen hacer este tipo de juegos... Pues cada... No sé... Cada un mes o así... Metiendo algún... Eh... Contenido nuevo... Y... Prácticamente... En cuanto salía uno... Uno nuevo... Se ventilaba rápidamente... Y ya... Pues la gente se ha empezado a ocurrir... Claro... Sí... Sí... Problema gordo... Y no es... Yo de estos juegos probé la beta... Y... Me gustó, tío... Pero... Yo no... No lo esperaba... Sabes... O sea, sí... Entonces no lo acabé pillando... Pero con gente que lo pilló... Le dio caña... Sí... Més y medio... Dos meses... Como mucho... Y luego cogió y vendió el juego... Y... Y... Más o menos algo recuperó de... De dinero... Más o menos... Pero ahora es un juego que tienes barato... Que si no lo probaste y quieres probarlo... Te... Te entran ganas... Lo tienes por... Bueno... Ahora además... Existe la ventaja de que los juegos... Aunque no los pilles de primera... Bajan muy rápido de precio, tío... Bajan muy rápido, tío... Bueno, a ver... Bajan muy rápido, tío... Hay ciertos... Hay ciertos juegos, eh... Porque yo por ejemplo... Mira lo que hice... Mira lo que han hecho con el... Batman Arkham Knight... Con el Batman Arkham Knight... No del Season Pass de 40 euros... Ya os lo dije... Yo lo tenía reservado... Lo tenía reservado... Y lo he cancelado, tío... O sea... Me compro la edición GOTY y fuera, tío... Bueno... Aquí tenéis... El 15 de septiembre... Va esto, eh... Sí... Una nueva expansión... O DLC, vamos... Sí... Luego también... La gente que se compró este juego... Sabía que iba... Sabía que iba a pasar esto... Pero yo no paso por el aro, tío... Sabía que ir a comprarme títulos nuevos... A estar comprando expansiones... Y expansiones... Y expansiones del mismo, tío... Mira... Dice... Miguel... Miguel... Plasencia... Que... Es para jugar... Es una pasada con amigos... Pero... Solo es bonito... Pero... Aburre a uno rápido... Es que... Es que lo de los contenidos que estabas comentando... En... En... En WoW... Hay un montón de contenidos que van saliendo cada X tiempo... Pero es que es eso... Que van saliendo regularmente... Y suelen ser contenidos grandes... Más luego las... Ocho expansiones que van sacando... Pero por lo visto... Ya digo que no... Que no he jugado... Y hablo de... De lo que he oído y de lo que leo... En Destiny... Lo que ha pasado es que ha habido poco contenido... Durante todo este tiempo... Probablemente para... Ahora sacar una... Esta expansión... Y... Y volverse a... Volver a recaudar... Por lo visto... Si... Que me imagino que esta ya será grande... Porque... Si no... Bueno... Vamos a ver... Creo... A ver si muestra... Tiene buena pinta... Pero... Yo ya... El anterior... Yo ya no lo jugué... El Assassin's Creed... El de Paris... Yo tampoco... Yo el último que jugué... Fue el 3... O sea que... Yo el de los piratas... Si... No me muero mucho... El último que... El último que compré y me pasé... Fue el 3... Si... Si... Yo también... El de los piratas... El de los piratas... El 4... Ese me lo quiero pillar... A ver si lo veo de buen precio por ahí... Y me lo paso... A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... A ver si lo dan... Lo dan en el plus... A ver si... También es una opción... También es una opción... Yo lo veo más... Lo veo más que la opción de pillarlo... Tío... O si... Pillártelo cuando esté a... A 10 euros... Si... Yo pensaba pillarlo así... En un game de segunda mano... O lo que sea... Y... Y pasarlo... Mira... Este... Yo ya lo vi... Cuando lo presentaron el... Antes del E3... Lo presentaron... Si... Y no me acuerdo una cosa... Que le dije a mis armas... Que coges unos... Unos carruajes... Y va el tío por ahí... Y se lleva una farola... Tío... Bueno... Destroza... Y el caballo como si nada... Como si fuese un coche ahí de... No sé... Si... Yo no voy a entrar tampoco a valorar... A nivel técnico... Mecánicas de juego... Etcétera... Es que a mí ya me ha cansado la saga... Yo era fan... Me gustaba... Pero me ha cansado ya... Tío... Yo quiero jugar otras cosas... Tío... Esta saga tiene que descansar... Ya... Si... Que descanse... Que descanse... Que se saquen una serie de televisión... Si quieren... Es imperativo... Si... Tiene que descansar... Ya... Están ahí... En la era... En la era... Lo que te decía... Que el de... El de Division me ha podido caer un poco... O sea... Me ha podido caer a mí un poco el hype... Por el... Y tal... Pero... Tengo más ganas de jugar a ese tipo... A ese juego... Porque es diferente... Claro... Bueno... Muñequetes al poder... A ver qué pasa aquí... Unas pinipón... Eh tío... Pequeñitos... Vale... Esto... Vale... Dos siblings... Embargan en una aventura... Unlike any before... Bienvenidos a Grimoire... Un mundo... De lo más bien de ser... Parece un... JRPG igual... Incluso... Si... Tiene toda la pinta... Y... Vuelve... 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 Si... Si... Claramente... Lo mismo hasta... También de Square Ennis... Lo... Lo cierto es que estoy pensando que... Que... En los últimos años... Todo el tema de... De juegos... Destinados un poco a... Público... Juvenil... Infantil... Son cada vez menos... Son cada vez menos... Y... Salvo el Minecraft... Que lo suelen jugar... Muchas veces... La gente joven... Eh... Y mayor... Eh... No salen apenas... Juegos de... Para este público... World of Final Fantasy... Me parecía a mi... Que era el Cloud... Antes con la... Si... Claro... Me parecía que era ese... Pero digo... Yo no estoy seguro... Y el del... El del Dragon Quest... También... Ah... Me pareció verlo... Por ahí con el casco... Y tal... A mi que... Final Fantasy... Es una saga que nunca me ha gustado... Tío... Yo... Me gustan otros JRPGs... Pero Final Fantasy no... Ya... Ya sabéis que soy más de... De RPGs... Pero occidental... Si... Yo también soy más de ellos... Pero por ejemplo... Si te sale un... Que ahora te anuncian... En la segunda parte del Ni no Kuni... Claro que... Ahí ya dice... Ese... Tenía ganas yo... De jugarlo... Si mira... Lo tengo aquí... A ver cuando te vienes para acá... Y... Y jugamos... Si... 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 Se me quedé yo... Bueno que... A mi estos juegos con temática... Con ambientación actual... Me... Me molan mucho... Luego otra cosa es... De que es el juego... Pero... Si... Si... Está claro... A ver... A ver... Otra vez un poco rollo apocalíptico... No... Y... Todo esto te va a tomar por el culo... Todo o algo así... Otro... Otro... Final Fantasy... Si... Tiene pinta... ¿No? Que... 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 Tetsuya no muere Parece la música de tiburón, ¿no? Estamos de 30 aniversario, ¿no? Sí, hemos de 30 aniversario, tiburón ¿30, 40? No, 40 40 40 igual 75, 85, 95 Venga, que se refiere a Fantasy 7 ahí, Remake Eso es el 7 Es que está... ¿Pero no? ¿Pero no Fantasy? Vamos a ver, porque vaya puntazo que pueden saltar Remake 7, chaval Es que iba a deciros... Se cae, se cae todo Mira, pues ahora es una buena oportunidad de jugar al 7 Ahora sí que lo voy a jugar Vaya rotura... Aquí acaban de partir la pana Es que iba a deciros Cuando salí a la fábrica esa de fondo O lo que fuera Digo, joder, se me parece a la del Final Fantasy 7 Pero no estaba seguro Joder Ahora sí que me lo voy a pasar Que cabrón, es que anuncien el SEMU 3 ya Me cago en todo Final Fantasy ni hostia Meter pasta ahí Que es inversión segura, joder Hostia, que pasada, chaval Bueno, se van a inflar a vender Devolver Digital Que pelotazo acaban de soltar Ah, hostia Este que va a presentar ahora es el que te dije yo El Shadow Warrior, tío El Shadow Warrior 2 Fijo Devolver Ronin Ah, no, bueno, Ronin Pero... Serán una selección de los juegos que distribuyen ellos Vale, vale, vale Vale, sale Ronin este, está bien Aquí hay otro Eitan Eitan, no conocía Pero mola Hay un poco... Hay pixelado Mother Rusia Blitz La madre de Rusia Sangra Sí Hay un beat'n'up clásico ahí Sí Sí, sí Más que beat'n'up Es Chopin'up Tío Es que odio destrozo que estás haciendo ahí Bueno En la conferencia, en la conferencia hasta ha sido muy... Hasta ha sido cojonuda, ¿eh? Bueno, llevamos una hora de... De pick'n'up ¿Eh? Esto está así Igual es muy pronto, pero... A mí, por... De momento, me está gustando más que la de Microsoft A mí también, a mí también Por lo menos para mis gustos, ¿eh? Luego la gente, lógicamente, cada uno tiene sus gustos Sí, eso es Por lo menos para mis gustos A mí ya me han vendido unos... Mira, Kickstarter Atento ahí, mis armas Kickstarter No sé de dónde salió ese Kickstarter de los cojones, ¿eh? Pero... Mira, yo creo que va a ser Fula, ¿eh? No lo sé No, no Ojo, la musiquilla, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué te sale! ¡Oye, amigo! Que va a ser de verdad, ¿eh? No Me jod... Venga, chaval O sea, que es cierto, entonces Mira, Yusuzuki, el amigo de este alcaldés Sí, sí, a través... Sí, sí, lo está diciendo ahí, ¿eh? Que quiso saber... A través de Kickstarter Me cago con la Virgen, chaval ¿Qué pasada? Ah, no... A ver... No se despinó, sino una secuela El 1 y el 2 Sí Y desvelaremos la historia Ahora, ¿cómo continúa la historia? A mí me molaría que me dicen El 1 y el 2 también, de paso Porque, claro, cuando uno juega el 1 y el 2 Los tendrá que emular A ver, ahí igual son... Espérate que incluso te los ponen en la historia O alguna historia para descargarlos también, ¿eh? A ver, está en tus manos, chavales Oye, oye, oye Este es el pelotazo Pelotazo Ahora, yo, mi Sarma... Mi Sarma, ya... ¡Mi Sarma! ¡Espetacular! 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 ¿Viste? Bueno, impresionante Ahí está Liu, ¿eh? Ahí está Suzuki, sí señor Yo no sabía... Esto, mi Sarma Yo te pasé la noticia esa Que la vi ahí En el Facebook Y dije Yo hasta... Bueno, bueno Ahora ya que acabe la conferencia Me suda ya toda la pija De pisar Apagad ya Sí, sí, sí Yo ya estoy Ya duermo bien Y ya... Hombre, más Hombre, un poco más Se acabó de flipar Cinco, cuatro, tres... No me lo puedo creer Cien mil años después No me lo puedo creer Que compré la X1 La primera Solo por este puto juego, ¿eh? Este es un momento histórico Es un momento histórico Joder, que soy un genio de los tracismos Sí, señor De ser a Microsoft Y de Microsoft a Sony Vuelvo otra vez a manos orientales Impresionante Ahora tengo yo Cien mil preguntas Aquí en la cabeza Yo solo tengo Solo tengo dos proposiciones Pasarme el uno Y el dos, tío Dice... Respecto a lo del Final Fantasy Decía Miguel Plasencia Que hay first Y PS4 No es exclusivo Claro Y dice ahora De Waldo 64 Dice... Eh... Ya lleva Uno con ocho millones De kickstarter Pero a ver La... Pero que tiene pensado Hacer O sea La marca Me imagino Que será de SEGA Es que yo no entiendo Muy bien Como... Lo iba a decir antes En principio El... ¿Cómo se llama? La licencia Es de SEGA Entonces habrán llegado A un acuerdo Con Sony Para... En su día Hablaban A ver Yo me voy a tirar Un poco la piste Aquí Pero yo creo que Decían que Semo que había costado Cien... Esto es Como Bioshock Una burrada O algo así No sé cuántos millones De dólares Y aquí solo piden dos Para hacer el juego ¿Esto qué es? A lo Bioshock Con Frank Sinatra Vamos a ver Esto es una nueva Esto creo que Es una nueva IP También ¿Sí? ¿Una nueva IP? ¿Te parece el Joker? Sí, parece el Joker ¿Eh? Ah, bueno Pues igual no ¿Se da el Batman? Se da el Batman, sí ¿O alguna otra cosa Relacionada? Es una especie De Joker Sí, yo no sé Como he visto Antes de Robinson Al principio No sé qué historias ponía Sí Es que Carlos Hablaban Sí, Batman Batman Sí, Batman Carlos Joker Hacen un Batman Begins Ojo Bueno Pues queda así la cosa ¿No? No, más gameplay Del Arkham Knight Imagino Vamos a ver Gotham Que es una pasada Este juego también Tío Lo que pasa Que la guarrada Se hagan hecho Con el Season Pass No será así el juego ¿No? No será así el juego ¿No? Ah, ya está ahí Mis almargis Eso no puede ser Eso luego Vienen con la rebaja Esto está impresionante Es algo como el nivel Del Watch 2 Cuando lo enseñaron La primera vez Que te caían los cojones Al suelo A ver El tema es Que el de Barkman Arkham City Te puedes mover Por lo que es La ciudad de Arkham City ¿Sabes? Sí Y este Arkham Knight Es Te mueves por No, Gotham No sé Arkham No, Gotham No, Arkham Arkham City No, era Pero esto parece el juego ¿No? Da la sensación De que se haga gameplay ¿O qué? Cómo se mueve la cámara Los muñequetes Por detrás Joder, moral detalle Pero eso es una pasada Mirad por el fondo Cómo pasan los co... Sí Lo hago en la virgen Pero aquí hay muchas cosas En movimiento, ¿eh? No, no Qué barbaridad Bueno, otro más Yo no sé Dónde voy Sí, sí Ahí sale Para apretar el mando Los botones Sí Pero bueno Esto igual es una fase En plan de introducción Prólogo Que no creo yo Que esté la primera persona Pero vamos No lo sé Pero vamos El nivel gráfico Esto Esto es espectacular Vamos Esto es lo que yo espero De esta generación Lo que no tengo claro Es qué juego es No sé si es Batman Si seguimos viendo Batman Ah, o es una nueva IP Dice, ¿no? Sí, lo que no Bueno, el cartel Al principio Cuando bajaba la cámara Salía Gotan, ¿no? En uno de los edificios Ah, vale Vale, vale Vamos ahora Sí, sí Será entonces Pero Pero estoy chiquitando Igual tiene razón Por eso te digo ¿Qué pasa ahí? Están locos ahora todos Es que es por el espantapájaros Que le metió un gas alucinógeno Ah, es verdad Es verdad Es cierto Y... Puede tener este nivel el juego, ¿no? El, 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 el ¿Cómo era? El Ark El Batman Arkham Asylum A flipante Gráficamente su día El El City Igual El Origins Bueno, así asada De gráfico Nada, nada A ver, que este juego Este juego es una pasada, tío Este juego Sí, lo único malo Lo que dices tú Del pase de temporada Sí, sí A ver Yo le he cancelado la reserva Por eso Arkham Knight Pero que es Yo no lo entiendo Pero de verdad Es que hay en el juego No lo entiendo Eso Eso Las misiones del espantapájaros Vamos Algo del pase de temporada O O yo que sé O algo que van a dar En plan Gratuito No sé Igual De 23 23 ya De era de este mes Ahí está Luis Ahí está Project Morpheus Sí A ver, a ver A ver que se ve de esto Ahí está Decía la gente Que iban a decir Incluso igual precio De las gafas Eso bueno Luis Decías tú ayer Que bueno Como comentabas Y creo que es un acero Que esto va a ser determinante El tema del precio De estos inventos Desde luego Porque claro Si sumas el precio De la consola Y luego encima Tienes que comprarte Las gafas virtuales Aparte Pues es una barrera De entrada Para jugar Estos juegos Cuando por ejemplo En PC Normalmente ya casi Todo el mundo Suele tener un PC Suficiente Aunque los requisitos Que por ejemplo Han salido para el Oculus Son un poco altos Pero normalmente Mucha gente Va a poder jugar Simplemente Comprándose las gafas Del Oculus Digo Y en cambio La propuesta de Sony Tienes que comprarte La consola Y tienes que comprarte Las gafas Si sale más o menos Al mismo precio Pues van a ser ¿Cuánto? ¿Cuatrocientos? ¿Quinientos? ¿600? No sé La cosa es que la gente Decía La gente decía O opinaba Que podían costar Poner un precio De 150 euros Pero esa tecnología No creo que la venden A 150 euros Tío Me parece muy barato A 250 euros A lo más barato Como cuando salió El Kinex El Kinex Cuando salió 250 euros Yo no me casco Ni jajas Que es mucha pasta Es mucho dinero Tío Yo me gasté En el Kinex Yo me gasté En el Kinex Cuando salió 200 pavos Por ahí O 150 Mira Estos son los juegos De las gafas Falta de probar Estos cacharros Me queda a mí Esa duda De si tú puedes Tirarte aquí Como una sesión normal Que a lo mejor Te tiras una tarde entera Dándole madera A la consola Si vas a quedar Para allá Porque te vas a marear Como un perro Si estás ahí 400 horas Dándole Yo no sé Eso lo que he leído Es que depende De la persona También Pero imagino Que no puedes Echar sesiones largas De juego Aquí están hablando De coches De coches De coches De billar De lo que sea Y estar escuchando Ah pues tengo que probar Lo del Spotify En la Play 4 Que no lo he probado Además De todas las aplicaciones Que tienen Que tienen y tal Del graso error Que cometió en su día Microsoft Cuando enfocó Aquella conferencia Os acordaréis Que solo se dedicó A hablar de la tele De la NFL De no sé qué más Sí pero ya sabes Por qué fue Porque tenían que presentar Que eso se podíamos Podías todo manejarlo Con Kinect y tal Y al final Kinect lo han quitado Del pack Y toda la historia ¿Sabes? Se han hecho patras De todo Que la que liaron ahí Y yo creo Sinceramente Sin ver terminar Que faltará poco Para terminar la conferencia Que la ha ganado Sony Pero vamos La ha barrido Con todo lo que han presentado aquí Vamos salieron Oye ahora faltaba ¿Qué nos falta aquí? Oye Un gran turismo Hablaban estos días De gran turismo Incluso Luego cerrarán con Uncharted Me imagino Un Uncharted Efectivamente Falta todavía Por aparecer ahí Tendrán que anunciar Tendrán que decir La fecha De la remasterización De los tres Uncharted También Decían por ahí Que salgan Un de las Dos También Están desarrollando Un de las Dos Que desarrollen Pero yo quiero Y pes nuevas Como la que sacó Los de guerrilla Sí yo también Yo también prefiero Yo también prefiero Pero no sé A mí ese juego Me ha dejado Con muchas ganas De saber más El Horizon este Bueno Oye hombre Ya tardaba en salir La El Call of Duty Que raro Hablábamos ayer Que Microsoft No No Esto sí que es Esto sí que de cabo en día Podrían terminar ya De Call of Duty Todos los putos años Esto es muy sintomático Que Call of Duty Se haya pasado A presentarse aquí En Sony Es muy sintomático De cómo están Las cosas ahora mismo Sí sí Le roban ahí A más Solían abrir Casi siempre Las conferencias Con Sí con Call of Duty Me imagino que ahora tendrá Contenido exclusivo Incluso Sony Antes que Microsoft De Call of Duty Se ha salido aquí Sí seguramente Que algo anunciará Yo compré El Black Ops 2 En 360 Y fue el último Que compré De Call of Duty Yo el último Que he comprado Es el Para play El boss No era El siguiente De la manguarda No Yo No Yo creo que de los Call of Duty Los cojo Cuando ya están Muy rebajados Porque No No Lo suelo jugar En multijugador Y básicamente Es lo que A lo que se dirigen Estos juegos Por la campaña Suele ser una campañita De unas pocas horas Y Muy espectacular Pero Yo lo compré De regalo de navidad Para mi hermano O sea que A mi Es que campaña El sitio No me La de Black Ops La de El Modern Warfare 2 La de 3 No me moló Mucho La campaña ¿Sabes cuál es el mejor? El mejor Coz Es el primero de todos El Modern Warfare El 4 Sí Ese para mi es el mejor Con el mejor Mucho Y todo El Black Ops Mola mucho El de La de Vietnam Y Cuba Y La Guerra Fría Estos juegos O lo que son De gráficos Y esos son espectaculares También Pero no te crees tú De gráficos Porque hasta hace poco Tenían un motor gráfico De De Tenían Del primer De De La anterior generación Sí El primero Del Del El del perro Era Call of Duty El Ghost Le dieron madera Madereta Dice Ivan MJ Otro Call of Duty Cuántos van ya Le están haciendo La competencia Al FIFA Estoy entre estos Y el Assassin's Creed Al Assassin's Creed Sí Necesitan descansar Y centrarse en algo Y que no vais a No vais a comprar O no tenéis pensado Comprar Metal Gear O qué Yo sí Yo Metal Gear Lo reservo Tío Yo Ya probaste ¿Qué te pareció El En Los Heroes? Lo probé en el Club Tío Y una pasada Tío Dejiste Quiero más Quiero más Sí 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 O sea Y lo que he oído del juego Y tal Cómo es Y cómo está O sea Es que Debe ser una pasada Tío Yo quiero que la historia Como los Metal Gear Sea buena Tío Porque como sea mala Dices tú Apaga y vámonos No No Tranquilo Que va a ser buena Date cuenta que es el último De Kojima Y con Konami Tío Sí Lo cerrará de puta madre Tío Yo creo Kojima Que le va a pasar Como al Yu Suzuki Ahí Desenestrado Al ostracismo Condenado Ahí Y montará un kickstarter Dentro de Tío Que Saca uno de terror Como el que tenía pensado Que entonces ya Avisarme Lo que pasa Que este tío Se centró En Metal Gear Y Metal Gear Aunque también hizo El de Sony On Zenders ¿No? Sí Pero que el tío Es porque la gente Le pide Oye Más Metal Gear Me cago en 10 Y es que ya Hombre la gente Y Konami también Y si se va a otro sitio El que sea Da igual Va a hacer otro Pseudo Metal Gear O creéis que No yo creo Yo creo que hará Yo creo que hará otras cosas Yo creo que hará otras cosas Y si se va Igual no va a ser lo mismo Sabes No va a ser lo mismo Pero si el dice Oye Me queréis contratar A ese chico Se lo rifan Buenos días Bienvenidos Yo ahora tengo Yo le he dicho Yo le he dicho Avisarme Yo me tengo que pasar Y lo que quedará todavía Porque entre que sacan El kit de start Te hacen no sé qué Esto se irá al 17 mínimo Por decir algo Me imagino Pero bueno Después de todo Lo que has esperado Sí Merece la pena Merece la pena Aguanta Aguanta Yo de Yusuzuki Me fío Si estuviéramos hablando De otro calamardo Pero Yusuzuki Tiene un catálogo De juegos En sus espaldas Impresionantes Cambiando un poco De tercio Cuando han presentado El remake De Final Fantasy 7 No hemos visto nada Más que CGI Que es el remake Pero Dame a ver Que sale de ahí Pues espérate Hasta dentro de Un par de años Por lo menos Hasta que salga Porque Si se habrán presentado Esto No creo que Que esté muy avanzado Sí Está claro Pero bueno Y ya tengo La ilusión De pasármelo Tío Ahí en el remake Sí Ya se lo voy a jugar Mira que no No volvió a jugar A un Final Fantasy Desde el 7 Y Sí que tengo interés Por volver a rejugarlo Si lo hacen bien Vamos Si van a meter ahí Cuatro paletes Y no sé qué más Ya eso Pasaría No, no Se lo hacen bien Y como se Hacen un buen remake Y se lo curran Tío Dice Waldo Ahí en los comentarios La entrega Estima De Simo 3 Es Diciembre 17 Claro Estaba claro Hay que contar mínimo Con un par de años Para ahorrar Que menos de eso Y eso Que el hombre este Lo que es el Simo 3 Seguro que Si no lo tenía escrito entero Lo que es el guión Y tal Seguro que Pensado lo tendría Lo tenía Sí, sí Pensado lo tendría Seguro Segurísimo Bueno Seguimos ahí Con el Call of Duty Sí Bueno Se nota Se nota Que nos interesa mucho El Call of Duty Sí Sí Ah Bueno El modo zombie Otra vez ¿No? ¿O qué? ¿O qué es? ¿Un modo zombie O Multiplayer Un Yo que sé Que sí Multiplayer Ahora que veo Que es De Shooter El que me gustó mucho Es el Dune Nuevo Tío Qué buena pinta También Y El Y el Fall Out ¿Qué te parece? El Fall Out Estoy pensando En pillarlo o no Tío No sé Es que tengo El Star Wars Ahí Tío También Ah Claro Es que hay Mucho Sí Hay muchos Es que claro Estas navidades Son terribles Haces Tu lista De prioridades Yo De momento Prioridad Noel Metal Gear Después Sí Eso es Eso es Después ya dices tú Es Battlefront Vale O Yo que sé Pues yo no sé Yo prioridad Absoluta ahora Sería No Man's Sky Pero como no sé fecha Bueno Lo mismo Call for Out Lo mismo No sé Claro Yo no sé yo Si tú serás de FIFA También Noel O de Pro Es que me pillé El año pasado Me pillé Bueno este año Digamos De esta temporada El 2K Y no sé si este año Pillarme el FIFA Si pilláis alguno el FIFA Vamos a jugar Si alguno lo pilláis Lo pilláis Este año ya Por fin Después de 12 años Sale el Oviedo Es en la liga De fútbol profesional Si si Tienes que pillarlo Este año Lo tienes que pillar Fijo Mario Ya Si si Además es que Yo no compré El último FIFA Que compré Yo el último FIFA FIFA 10 Si yo también Vamos Y a Visarma Le pasó lo mismo Con el 15 Si yo Yo pasó De 10 al 15 Directamente Yo no sé mucho De comprarme FIFA Todos los años O cada Tres o cuatro Me compré el 14 Me compré el 14 Por 10 euros Tío Para Oye Para cuando Me compres el próximo Oye Ojo A ver Yo tengo que ver El NBA Live Este año El 15 Vale No está por debajo Del 2K Pero ojo Ojo ahí A Electronic Arts Que Está bien Está guay Está guay El NHL Pero Ya te digo 2K Por ejemplo El hockey hielo A mí siempre me ha gustado De hecho veo partidos Y el NHL me tira mucho Comprarlo Pero gastarte 60 euros En NHL 60 euros en FIFA 60 euros en 2K Pero para eso está guay Está guay Lo que Lo que Pusieron los de Microsoft Lo de que pagas Eso está guapo Lo de Electronic Arts Y puedes jugar Yo de estos juegos anuales Deportivos La verdad estoy muy Muy desencantado Porque apenas Mejora nada De un año Para otro Eso sí Eso es cierto Eso sí Tienes que comprar Uno sí Dos no Uno sí Tienes que esperar Oye Esto acaba ya O qué Están haciendo aquí Como una recapitulación ¿No? De De todo lo que vimos Y luego Mario está El Deus Ex nuevo Ah también Sí pero eso Es hoy Por la tarde En Square En Charter Collection Sale ahí Pero no pasa Que lo ponen de pasada También el de Mad Max Lo ponen de pasada Ah por cierto Eso es Si el Mad Max Sale en septiembre Sí Y es otro juego Que tengo ahí También A mí no me mola Luego el verano Ahora en verano Es la sequía total Ahora en verano Hay Witcher 3 Para Claro Lo bueno que tenemos Es que el de Witcher Es enorme ¿Sabes? No bueno Pero imagínate Que te llega aquí Alguien Y dice A mí es que los errores Es que a mí No me tira Al que no le guste No se come No se come nada Claro es que es eso Sí Tienes razón Yo no sé Y Uncharted No va a enseñar nada Me parece extraño Que no enseñen Un gameplay nuevo De Uncharted Que tiene pinta De que acabe Eso lo hará para el final Seguramente No todavía quedará Todavía quedará algo Ah vale Mira aquí tienes Es el Altylaun Este que decía Mario Altylaun Este Buf Mola tío Los gráficos No pero si Y como venga Y como venga Y como venga doblado Ah bueno Es una recopilación Bueno Yo no sé Eso ya me voy a decir Y de PSVita No me tiro mucho caño Hostia De PSVita La PSVita la tengo yo Tío Hay muerte de risa Macho Con una indies Tío Del plus Eh me gustaba Me gustaba jugar Algún Yakuza No sé si Han pensado sacar Este último Que salió Si llegara por aquí O Ese Los Yakuza Tienen O sea Igual digo Una tontería Pero no son muy parecidos A lo que fue A un Shenmue Pero diferente ¿Sabes lo que quiero decir? Si 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 Que es ese estilo ¿No? Si Yo tengo un Yakuza Que sacaron Para la Play 3 Que es de Contra Contra Zombies Tío Si Es bizarro La Play 3 No la tienes ¿No? Eh Noel Si Si la tengo Si la tengo Ah es que dieron El 4 Dieron el Yakuza 4 Si la tengo Si El 4 Si lo tienes De cuando dieron El Yakuza 4 ¿Puedes probarlo? Ah bien Bien Si lo tendré Descargado Lo tendré Comprado Digamos Del Plus Si Eso es Star Wars Battle Vamos a ver Otro Que yo Esto no lo estoy Siguiendo la pinta Pero lo poco Que vi Pinta muy bien Y Bueno Igual está ahí También el punto de mira Vamos a ver El gameplay Que sacaron ayer Los de EA Si A mi me gustó Mucho De Star Wars Si 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 Bizarma Pincha la de EA Para mi fue lo mejor Vamos Lo demás No me A mi Eso y el Mirrochets Aquí es donde Igual te meten El toque Bizarma La banda sonora De Star Wars De John Williams Pero del Disney Infinity Tío Ah Bueno chicos Yo os voy a tener Que dejar Bueno pues A la tarde ¿Vais hacer Entonces alguna otra cosa? No lo sé Si hoy andaré pillado Y no sé si Si podré No lo sé Si no ya te aviso Si tal ya te aviso Si no lo que ha dicho Mario Podemos hacer otro día Con la recapitulación de noticias Etcétera Si también Vale Pues cuenta conmigo Si esto Vale Hasta luego Muchas gracias Por participar Hasta luego Chao Chao Bueno ahí van a darle Al Star Ah bueno Pero es el Star Wars Dentro del Infinity Si 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 Bueno menuda conferencia Espectacular Si 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 Es que me puse Me puse tenso Con lo del Shen Si si a ver Es que Recapitula lo que han presentado Me entró Me entró Rollete por el cuerpo Y todo Y eso Lo dije yo Si no te lo llevo a decir Vamos Pero no me lo acababa de creer Tío No me lo acababa de creer Porque siempre Recapitula la historia O sea The Last Guardian El Horizon este Sabes Que es una Como sea mundo abierto Espectacular Espectacular el juego Luego No me acuerdo Pero bueno Luego No más Sky Que no han dicho fecha Pero a ver si Sabemos algo de tal Luego te nos presentan El remake del Final Fantasy 7 Remake de verdad Si si A ver si se lo curran Y luego te presentan Semu 3 Tío No no Llevan una conferencia Increíble Luego queda bueno ya Si Muy grande tío Muy grande si si Porque a mi además Eso me gusta tío Porque aunque no me haya jugado El 1 y el 2 Siempre he querido jugarlos tío Porque es historia del videojuego tío Y me los quiero jugar Y así Me pillo el 3 Y lo juego en play tío ¿Sabes? Si 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 Esta de puta madre tío Hombre siempre Yo por ejemplo El Witcher tampoco Juego al 1 o al 2 Pero Bueno no Si pero a ver Pero el Pero a ver Sabes Semu 1 y Semu 2 Es historia tío Si hombre Semu Semu 1 Tienes la película Que te resume Que te resume Un poco Lo que pasó Todo en Semu 1 Lo que pasa Que en Semu 2 Ya no Si que no debes de tener Como no Lo juegues O veas algún Gameplay o tal Que es muy largo Porque son muchas horas Disney Infinity A ver si nos sacan Algo de Uncharted Yo me gustaría ver Un gran turismo A ver si A mi me gustaría ver Porque Vi un gameplay De Que lo filtraron De Ratchet & Clank Que estaba muy chulo Tío Oye Vosotros probasteis este juego Yo no lo acabo de ver La gracia No lo he probado No lo he probado nunca Yo nunca probé ninguno De este tipo Vi en el En el En el En el Parque Principado Misarma Uno de estos Que se llama Skylanders Y lo vi Y lo vi por 10 euros El pack de inicio De ese Igual por 10 euros Igual me animo a probarlo Pero Es que es una cosa Que no me mola Por ejemplo Esto de Star Wars Igual que me gusta mucho Star Wars Igual si Pero no De algún momento Le gusta mucho A los A los Chavalinos Les gusta mucho Esto Habría que hacer Que hacéis lo del cine Habría que hacer Antes de que inicie De que estrenen La de Star Wars La nueva Verse Todas Juntos Todas Ya No sé Pero Toda 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 la trilogía Del 4 Al Si La clásica Si La clásica Bueno Esa es la más reciente Que empalma Con Eso es Con la nueva Bueno Ahora si Que viene el bueno Si te enseñan Así Puedes ver Marcos Algún gameplay Y tal Ahora viene el bueno Si Joder Estoy super atacado De la alergia Tío Taponado las narices Uff Está jodido Estamos en mala época Pero con este Mario Si que tienes hype Con el Battlefront Tío Si Este no es como El Infinity Esto ya Es Uff Oye me quedé pillado Un poco Con el tema Del Batman Pero si Si tiene ese nivel De verdad Es que eso es Igual es Si A ver Gráficos Va a tener Pero es que esa misión En primera persona Es que Ya te digo Tipo las de Asylum Con el espantapájaros Si Pero que era Unas misiones aparte Eso es Que igual son de pago O igual son de free Por tener el juego Que se suben ahora A las compañías A decirte Contenido descargable Gratis Como Igual enseñan Igual enseñan En implantes contra zombies Lo ponían Decían Contenido Descargable Gratis Igual enseñan un gameplay Este lo he visto yo Que es cooperativo Hostia Pero vaya nivel ¿No? Si si Es una pasada Este juego Pero una puta pasada Pero Es que están hechas Las montañas Esto es de Paja y a la cama Si si Tal cual Si si Aparte Se supone Que está corriendo En play 4 Se supone Se supone Es una pasada Tiene cooperativo Que parecen reales Con las sombras Las luces Y tal Imagínate Un sandbox Con este motográfico De Star Wars Que la calidad Es espectacular Ya le echaremos Mario al cooperativo No te preocupes Mira este no lo estaba yo Siguiendo Así de cerca Y tal Y Este igual le mola Igual le mola A Jorge Que le molan Los shooters Y los Así en primera persona Igual le mola Igual que Se pone Se puede Que puedes Pilotar a la X Type Fighters Todo En todo Esto es un Battlefield Pero a lo de Star Wars Pero se puede jugar Offline O Esto es multiplayer Dicen que va a tener Algún estilo de campaña Pero es En mapas Si pero Mis arma Mis arma Dicen en plan Contra Con bot Contra La Sí Un nuevo Campaña Vamos Una historia En los antiguos De PC Se puede jugar Contra la CPU Vamos Incluso Nivel Acojonante Si es así Solo cooperativo Solo cooperativo Sí Había pantalla partida Y es que este juego No lo sé Hay algo que hicieron Pantalla partida Sí Que eso A mí es una cosa Que me mola Si lo compro Y tengo dos mandos Para cuando venga Alguien a mi casa Sí 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 ¿Habéis probado Probasteis los de Los de GameCube? Aquellos de Rockleaf Pero es que ahí Estaba LucasArts Y este es el primero Que no hace LucasArts De Star Wars Sí Pero ahí por ejemplo En el tercero En el En el Rebel Strike De la GameCube En el tercero Lo tengo aquí Espera Tío Este Esto es más o menos Lo que se espera Nueva generación Este nivel tecnológico No sé dónde Es flipante Si es Pues Mario Mario Eso es flipante Dime Dime En el Rebel Strike Puedes jugar cooperativo Tío Puedes jugar al Rock Leader Que es el anterior Cooperativo Dos juegos en uno Sí Es una pasada Vamos a ver Que anuncian ahora Y gráficamente Si pasa Y gráficamente Es la hostia En esos juegos No, gráficamente Es acojonante A ver El Rogue Squadron Ese La GameCube Era una pasada No, no Yo tengo la GameCube Y esos dos juegos Los quiero conseguir Tío No los consigo Porque están Yo no lo vendí Yo lo conseguí Y no lo vendo Tío No, no, no Haces bien Tío Haces bien Eso especula Hay Es esto Es el Uncharted Es otra cosa A ver Uncharted 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 Por el Uncharted 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 enseñen, hay que darle crédito de confianza, ¿eh? Sí. O sea, esta gente... El de las ofzas, la reedición esta que hicieron para... Hostia, qué puta pasada. Sí, sí, no, no. Este juego es una pasada. Está mayor el personaje este de Zully, ¿eh? Está... Mira cómo... Joder, a mí esto cuando se ven estos escenarios así es que me ponen palotísimo. Ahí tienes gameplay. A ver... Sí, se mueve el muñequete. Hostia, vea cuántos... Una pasada. Sí, sí, vea cómo mueve, ¿eh? Pantallas, sprites... Bueno, sprites. Ahora ya no son ni sprites, ahora ya son... Y NPCs. Sí. NPCs, ahí. Y este hijo... El de la traición de Drake, ¿tú te lo pasaste, Noel? Sí, yo me pasé los tres, lo que pasa que el uno no lo tengo. ¿Qué pasó ahí? Se reinició el vídeo. Sí, no, han tenido algún problema con la demo. Sí, 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 porque empezó... Y ya... Como que tardaron en ponerlo y estaba la gente ahí ya... Sí. No, me pasé... Me he pasado los tres, pero el uno no lo tengo. Tengo el dos y el tres. Y el dos, para mí, de los tres, el dos es el mejor, pero el tres está muy bien también. Y la reedición... No, tecnológicamente, tecnológicamente hablando, técnicamente son una pasada esos juegos, tío. Joder, el uno, yo cuando lo jugué... Yo el uno flipé, yo el uno flipé, tío, o sea... Sí. Flipen colores, tío. Y luego ya, el dos ya dio el avanzado más gráfico, y sobre todo en el tres, tío, en el tres. Y el doblaje de estos juegos, tío... Pero mira, esto te digo una cosa, lo que hemos visto antes, por ejemplo, en el Horizon, que igual vemos que igual no es el streaming, o bueno, el vídeo en sí, los tirones que hay. Eso a mí me gusta, tío, porque se nota que es gameplay de verdad, tío. Qué real, ¿sabes? Sí, que no hay dobre. Ahora, ahora, ahora. Se comieron ahí un poco de EpiFile, ¿eh? Sí, a ver, pero eso... A ver, si han tenido un problema, han tenido un problema, no pasa nada, tío. Joder, es una pasada. Pero el juego es una pasada, tío. La ambientación... A mí me encanta, me gusta que haya juegos ambientados en época actual, que no haya tanto... Llega un momento también que me acaba de cansar los monstruos gigantes, naves espaciales de no sé qué. Me gusta también que haya... Lo que pasa es que entiendo que son más difíciles de hacer, porque, claro, llevan muchos elementos en pantalla, y hacer un Rantefauto, claro. No es lo mismo que hacer un Kalodio, tío. Eso está claro. Pero es una pasada, ¿eh? Que da... Lo que te he dicho antes, Red Redemption no me gustó y los GTA me gustan. GTA V es una pasada, tío. ¿Y el L.A. Noir te gustó? ¿Cuál? A mí no me disgustó, ¿eh? El L.A. Noir le tengo, tío. Y tampoco... No me disgustó tampoco, tío. No, es que sea... A mí me encantó, tío. Y... Joder. Bueno... Pero no sé qué me pasó con el Red Redemption. ¿Será que igual a mí el... Lo que es el Western y así no me llama tanto? Igual. Posiblemente sea eso, ¿eh? A mí me flipó. Ese juego es que me... Sí... Porque, por ejemplo, el The Witcher te recuerda a ese juego, pero me llama tanto por su... Digamos... Es fantasía, rol, tal... Flipante cómo se destrozan los azulacos, ¿eh? Sí, sí. El escenario totalmente destructible, tío. Una pasada. Flipante, ¿eh? A ver, aquí igual mejoraron mucho la jugabilidad respecto a los subchartes, como que la pusieron igual a lo de las of us y... O más mejorada. La jugabilidad, ¿tú piensas que andaba mal? A mí me gusta. A mí me... Por lo que me dijo gente, yo... Por a mí me gustaba, pero que... Que comparándolo con luego... O sea, yo jugué al 3 y luego... A ver, en el 3 está súper pulida, pero respecto a la del 1, a la del 2... Luego ya en el 3... Pero mola, 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 mola. Mola mucho, es pura... Pura uncharted, tío. De persecuciones, saltos... Muy bien a Ions, ¿eh? Sí. Esto es una pasada... Puedes conducir, puedes conducir. Mola, hostia. Más que en los otros... Muro. Estos títulos también podías, ¿no? En algún... Pasaje. Sí. Hostia, mola, como mola, ¿eh? Sony... Sony... Lo ha abordado, ¿eh? Lo ha abordado en esta conferencia. Sí, sí. Yo creo que ha barrido, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh? No es porque sea... Porque me guste Sony más que Microsoft incluso y tenga la consola, pero ha barrido. Hay que reconocerlas. Es que ayer esta gente se basó mucho en lo de siempre. En el Halo, en el Yes of War... Y luego multis, claro. Que enseñan multis. Pero multis no tiene ciencia, porque lo va a tener el... Hombre, el de Microsoft de la Avenida también han enseñado... Han enseñado en Chartres, pero no sé. No sé. Ha habido más variedad, ¿sabes? Parece que hay mapas bastante abiertos, ¿no? Salvando las distancias, vamos. Que te va a mover por muchas calles. Sí, yo creo que no han hecho... En plan que puedes tomar la misión por diferentes ángulos. O sea, lo que te quiero decir. Tiene varios... El mapa que tiene varias secciones abiertas. Eso es. Eso mola mucho. Eso mola mucho, tío. Sí, porque por ejemplo este mapa que estamos viendo aquí con el coche... Es grande. Te puedes mover por muchísimos sitios diferentes, ¿no? Es más, a lo mejor te dicen si vas por este camino, vas por el otro, esto. Y luego ya, el que sea muy friki, que le guste coleccionar objetos secretos o... Si, eso no, yo a Sancharte me saco el platino. Son fáciles de sacar, pero siempre saco todo, tío. Mira, aquí se tira... se tira... monte abajo. Que vamos, que sí, sí, sí. Tiene pinta de ser bastante abierto. Esto es una puta pasada, ¿eh? Tienes que pasarte visar malos anteriores, si puedes. Sí, 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 vamos. Eso es lo que les tengo una gana de la vida. Este hombre se pillará... Es que depende el precio, tío. Es que depende el precio de la historia. Mira cómo quedan las huellas ahí en el... Buah. En la arena. Sí, sí, es. Es una pasada. A nivel de detalle, esta gente es una pasada. Es enfermiza. Nautilog siempre lo brima, hombre. Buah. Es que en cualquier momento te puedes desviar y tomar un camino diferente, ¿eh? Como si fuera un mundo abierto de verdad, ¿eh? Pero mundo abierto no va a ser así. No, no, no. Serán secciones cerradas como... Sí, pero aunque sean secciones cerradas grandes, eso está chulo. Porque yo creo que eso lo han pillado también del primer Tomb Raider. El primer Tomb Raider, el reboot, había sitios que podías ir por un lado o por otro, ¿sabes? Sí, 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 es verdad. Y volver hacia atrás. Y volver hacia atrás y ponerte a observar, sí. Ese también te lo recomiendo que lo eches un ojo. Si lo hay barato, visarma, se me pruebo. Ese, mira, ese Mario, sí que igual algún día lo sacan en plus, el Tomb Raider. La de la de la de la de la de la definitiva. Que así visarma lo puede probar, joder. Claro. Es que está bien por cualquier sitio. Es que se mete el tío por donde sale de los huevos porque yo el ton reyes me lo pasé dos veces piratilla en pc y luego por el plus en play 3 yo me lo pasé en piratilla en xbox 360 y en play 3 cuando lo dieron con el plus en play 3 pues me lo pasé en play 3 mira mira que engancha que lo engancha enorme enorme mira mira el agua chaval y ahí se acaba impresionante 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 bueno pues poco queda ya de conferencia y no vamos a ver nada de gran turismo que a mí lo que le ha faltado lo que le ha faltado es la fecha no manches sky tío si yo cuento con él este año al final lo viste y van mucho tío y van dos esperanzas no vaya el 16 al final lo que red de hace sólo ilusión y lo que está bien raro porque nunca acude a un caba de tres nunca o salen en alguna ahora se acabó ya que salen los gallifantes estos sí ya se ha acabado la conferencia se ha acabado vale pues ahora a continuación para la gente que estáis aquí bueno para los que escuchéis esto diferido vamos a pinchar la conferencia de uvi a ver que nos depara desde desde uvi donde la vas a pinchar desde el principio estamos vamos a pincharlo en el minuto a ver yo estoy en el minuto 20 601 no fui capaz a ponerlo en el 26 20 601 vale perfecto vamos a ver si tanto se incorpora a través mario y luego vamos a poner paso te paso te de conferencia a ti impresionante a ver que preparar lo que viene siendo la cartera básicamente sí porque ya son unos cuantos yo quiero saber más de voy a estar al tanto del horizon ese tío como sea mundo abierto tío como sea mundo abierto tíos toma tío va a ser canela en rama va a ser canela en rama bueno que comentáis por ahí no me gusta la artificialidad de los presentadores de la nuestra de los de la tele fue la peor para mi gusto no nos desveles nada 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 para mí que la pate de la peor hasta ahora fue la de ella sí vamos a viajar decidan todos tanto zzz cca venga que se pide Pelé Bueno, Mario Ahí salía un poco Tienes puesto en el minuto 26 No, lo pongo ahora, espera Yo he conseguido ponerlo 26-3 Pero bueno, es igual, dos segundos es igual Yo lo tengo en el 1 26-01 y tú mira a ver Donde lo puedes situar Vale, ahora lo estoy yo Espera, eh Bueno, bueno, pues pasote Pasote de conferencia, sí señor A ver si Me hace ilusión también, sin haber jugado Ya te digo, sin haber jugado los dos anteriores Semu 3 me hace muy bien de ilusión, tío Que lo hagan, tío, sobre todo por la gente Que sois fans a saco, tío Es que me gusta muchísimo Son putos años, tío, es que pienso que pillé la puta Xbox la primera Solo para jugar a ese juego Ahora pillaste Sin tener la Play 4 Sí, al final tanto rumor De esto de que si se veía Al Yusuzuki con los Las anteriores E3 que tuvimos Estos últimos años Que si andaba por ahí Que si no sé qué Bueno, parece que al final Se arrimó ahí un poco a Sony Y que se va a hacer realidad Bueno, estaría bien que no fuera Kickstarter Y que le metiera pasta ahí Sony Sí, sí, eso sí A dolor A dolor y para dejarlo Lo paro Espera, eh Te aviso cuando esté en el 26 exacto Sí, ponga ahí la pausa Espera, espera Espera, un momento Dame unos segundinos Ahí Bueno, vamos a quitar lo que es esta conferencia Y vamos a poner ahí Que se vea ya Y Mario La DEA por Battlefront, tío Ah Se salvó Sí, bueno Ya veo Pero Vale, espera un momento 26 Espera, eh Vale Os digo yo ya Cuando diga ya Es que doy al Vale Vale Espera Más o menos Sincronizados Sí Vamos a ver A mí Ubi Tengo que decir Que es una empresa Me gustan bastante sus juegos Aunque también hay que decir Que mete mucho Crea mucho hype Y luego Te la mete doblada Pero sí que es verdad Que por lo menos a mí Los juegos El estilo de juegos Que hace Ubi En principio Me gusta Para mis Para mis gustos Yo de los de Yo de los de Far Cry El Division este Que me llama Far Cry A ver El Far Cry A ver si lo puedo cazar También, tío Cuando baje o algo Sí, a mí es un Pues fíjate Bueno También Fíjate Bueno Si tú también te lo quieres Pillar Mis arma o los dos Pillaos la edición Una edición ahí Que viene completa Con los DLCs Con todo Sí, que está Que estará 45, 50 Igual Sí Salió hace poco O ya salió O va a salir Que la tiene anunciada Un game Bueno ¿Estás situado, Mario? Cuando quieras Da la señal Eso es Ya Venga, va Estamos corriendo Bueno Yo de Ubisoft Lo que espero más Es el de Division, tío Que lo saquen Y ese sí que lo quiero jugar Ver cómo va y tal Porque tampoco Lo comprendo bien Lo que quieren buscar con él Ya, no No lo acabo de entender Yo tampoco La mecánica No lo sé Sí, sí Yo quiero saber más De ese juego A ver Y hombre Ya aquí ya Con el día que llevamos hoy Si me anuncian Una segunda parte De The Crew Ya Apaga y va Ya, ya Ya te vas No, ya te vas Sí, sí Te vas Te vas O una expansión Si quieren hacer una expansión Que se abra Yo qué sé Para abajo Para México O arriba Canadá O algún rollo de esos No sé No sé por qué me da No quiero meterte No quiero meterte Hyper No sé por qué me da Que algo de The Crew Van a anunciar No lo sé No lo sé Porque ha quedado el juego Somos cuatro frikis Los que Salma es como Como Frank Cuando dice Calla Coge mi dinero Y calla Sí, sí, sí Hostia A mí lo que me jode Tío Es que deberían O sea O no sacan los juegos O lo sacan ahí Los retrasan y tal O lo sacan todos ahí juntos Tío ¿Sabes? Sí Que no te da la chequera Tío No, no te da Tienes que No te da para comprarlo Y luego vas avanzando Y a lo mejor Bueno Acuérdate Marcos Que por ejemplo Hay juegos que salieron En verano Bueno El Red Dead Tío Salió cara en verano Casi En junio Mayo Finales de mayo Junio Por ahí Debió salir en mayo Sí, sí, sí Por eso El EA Noir El EA Noir igual GTA 4 Más o menos Luego GTA 5 salió en septiembre Bueno, sí El GTA 5 Es que Rockstar Suele sacarlo Siempre En septiembre Octubre O ya A finales de Yo lo dije Ya Tres mil millones de veces Y lo repito Tres mil millones Una Con el de Crew Ubi Si quiere Podía meter Un pirulazo Encima de la mesa Haciendo un mundo abierto Una especie de Bueno, de GTA O de Que lo llaman de otra manera Aprovechando con lo que tienen hecho ya de The Crew Si eso Si se pudo hacer en The Crew Es tan simple como sacar el muñeco Del coche Todo lo demás lo tienen Bueno, y añadirle cosas para hacer Luego Luego interiores también y tal Y interiores Sí, pero que vamos El curro más potente Es que lo tienen hecho Que es un mapa entero Con mogollón de ciudades Mogollón de pueblos Mogollón de historias Y es que Ahí pueden hacer algo En mundo abierto Brutal Si quisieran Vamos Y ahí podían dar Un golpe encima de la mesa Y atacar directamente a la jugular A Rockstar Pero bueno Y ha empezado esto Sí, sí Va Vamos allá Ah, vale South Park Ahí está Eh, pues este juego Dicen Que fue la hostia Este juego, ¿no? Yo no lo probé Está bien Yo tampoco, ¿no? El primero Pues mira Ahora está Eh Semi nuevo Vas a dar de segunda mano En game Igual te lo encuentras fácil 13 13 segunda mano Y 20 nuevo Hostia, pues mira Para Play 3 O la Xbox 360 Y luego para Steam A lo mejor La tienes de oferta Yo algunos juegos de Play 3 Todavía me tengo que ir pillando Tío Me quedan algunos juegos Hombre, si Play 3 Todavía O sea Ya están muriendo Pero tienes todavía Buah El que se pide una Play 3 Tiene un catálogo bestial Y bueno Y una 360 Tiene para perderse Esperar todo el tiempo Y ya que rebajen la Play 4 O la Xbox One Sí No hay tiempo suficiente En el mundo Para jugar a todo Que queremos Si no estableces preferencias Entre uno y otro Es que es imposible Tío No hay horas suficientes Aparte luego también Como Como juegos Hay gente que los Que juega muy rápido Que los ventan Me gusta más disfrutarlos Tío ¿Sabes? Ir lento Catarlos bien Me fijo Me escuchan Los detalles Fijan Sí Los detalles De cómo Por ejemplo El The Witcher 3 Tío O sea Me queda todavía muy bien De juego Pero porque me paro Tío Veo cosas Tío Y yo estoy limpiando El mapa Tío ¿Sabes? Yo también Yo también Yo avanzo muy lento Tío Estaba el año pasado Ahí Lo que mola De toda conferencia Como dice Gaber Es la La chava Lleva ya varios años ¿No? Sí Sí Mira Y Gaber Se está dándole La primera Xbox Ahora La primera Xbox Y me sobra Tiempo Para 10 generaciones Sí Joder Sí Gaber Es que De tanto que hay Tío Es que es imposible Es imposible Te dejas vos Es que te dejas Juegacos por el camino Sí Claro Aparte luego La pasta también La inversión Yo por ejemplo Una Xbox original Si me gustaría conseguir Tío Jugarle algunos juegos Muy bueno Para la emulación Y todas estas cosas La verdad es que Esa consola Va matizada And we're kind of Whiny babies And we just realized That at the end Right at the end Of Stick A Truth We kind of learned How to make video games And it was kind of Too late Yeah And we were like Well, fuck Now we know How to make A good video game So we have a good Template to do it Ya, do it again Ya, we might regret it, but we're doing it again Look, I want to say Knowing you two I don't think a fear of regret Has ever kept you from doing anything I think that has to be We've had some regrets Now, who are you working with On this game? We're working with Ubisoft San Francisco And it's basically Yeah, obviously Everyone's in the crowd for that It's the next chapter It continues the story of Stick the Truth Where you're the new kid And you know, you now have moved to South Park But now the kids are playing Obviously superheroes And so we get really into your backstory Of the new kid Like any superhero adventure Like we get into your backstory Why your butthole is so amazing Basically It's deep into that It's deep into your butthole Yeah, deep into your butthole Hora y media por ahí, por delante, ¿no? De conferencia Sí, por ahí será Una hora y media La veremos por finalizado Luego a ver si hoy por la tarde Ya digo, no creo que pueda Pero a ver si mañana o tal Ya intentamos coordinarnos Y a ver, a ver si podemos hablar de eso Del resto de compañía Resto de juegos Impresiones al final Sí, luego podemos saber un poco Impresiones que nos ha gustado más Menos tal Sí, pero bueno Al final tampoco tenemos que empezar a hablar Que si una conferencia O una compañía es mejor que ha ganado tal Al final Todos son videojuegos, tío Pero bueno El tema es que estas conferencias realmente son pre-E3 El E3 yo creo que dura hasta el fin de semana Sí, sí Imagínate que si la gente que está allí pueda entrar y puedas ir Es una feria Igual te la hacen aquí Y vas y pruebas los juegos Y puedes Este año Por lo visto estaba cerrada Pero este año creo que leí Que dejaban Que iban a dejar entrar a público normal Vamos, a gente normal Pero Sí, algo leí yo también Hasta un límite de personas O algo así Sí Entonces, joder Los afortunados Pues imagínate Claro, imagínate si hay Si tienes versiones jugables de los juegos que tú quieres probar Imagínate Imagínate si tú probar Doom and Sky Ya te digo, tío Ese Y si hubiese versión jugable que no lo creo Del Horizon Ese que hemos visto Sí, también Bueno, yo supongo que esta gente hablará lo típico El de Division tendrán que sacarlo El Assassin's Creed Me imagino que meterán bien ahí También Luego yo creo Te digo Yo creo que algo de Crew va a salir Joder Ojalá Ojalá Que no sea un DLC mierdoso Ni nada Bueno, si es un DLC en plan guay Vamos, que diga Oye, ponemos Canadá Una nueva zona Igual que vayan hacia abajo Hacia México ¿Sabes? Eso Hacia México También historia de puta madre, tío Bienvenido fuera Joder Ubisoft Luego aparte lo de los juegos En plan que he dicho ya antes Que lo disfrutas más y tal También es porque vas a... Te cuestan... O sea, también en mi caso Es porque te cuestan Tu dinero y tal Claro Su dinero cuesta O sea, también en mi caso